abascal tiene para estos tiene este que vive del cuento que no ha dado palo en su vida pero pero de qué estáis hablando que no ha hecho la mili que no ha hecho la milia basal así es claro no ha hecho la milia de las goles la hecha no ha hecho la milia bascal al que le pintaban los caballos como en la película esa que os gusta tanto y que lloráis que abascal se ha tocado los huevos toda su vida y que ha vivido del momento yo recuerdo en el golpe separatista de 2017 en twitter yo saqué vídeos donde se veía que que hay demás mamarrachos se rompe españa pero se rompe españa ya y ahora qué y ahora que es graciosito se rompe o no se rompe españa negar la evidencia hablabas de terapias de choque terapia de choque alejo vida al cuadras disparo en la cara a las dos de la tarde y aquí no hubo ninguna terapia de choque para mucho lo que se ha robado sólo en andalucía os va a pedir perdón quien nos diga yo mario no ya me gustaría decir bienvenido pero creo que el que he sido recibido ha sido yo así que te agradezco el tiempo y que me acojas en tu casa muchas gracias a ti saúl cómo estás muy bien yo desde que sigo a luis del pino tengo en el adn encardinado no el gen de la violencia como decía manuela carmena sino el tema del don y el doña y a veces me siento un poquito petusto como como veas a mí me da igual si tú estás cómodo con el don yo no tengo un problema en estar con el don mario y el de usted yo creo que eso depende muchas veces se hace a convención y cuando estás en los medios es precisamente y cuando tienes relación con gente que no te conoce es como para mantener así como una cortesía y con la cortesía efectivamente pero me da igual es decir si una conversación informal es un informal si es formal lo que tú quieras la verdad perfecto mario yo voy a empezar como sin tener que seguir una línea argumental porque hay tantísimos ingredientes en el caldero que con cualquier ingrediente que toquemos seguramente que nos va a llevar a otro inmediatamente venía escuchando precisamente a luis del pino en el coche y seguía aportando nuevas informaciones sobre el tema de nacho cano claro cuando uno recuerda yo siempre recuerdo un reportaje de caque minuesa en venezuela hace muchos años donde una venezolana miraba a cámara y decía españoles vais vosotros detrás y yo recuerdo que sentí una especie de escalofrío porque fue tan 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 claro el augurio y tan claro lo que esa señora decía y tan claro que ella misma decía nosotros aquí creímos todo lo que nos contaron tanto hemos normalizado ya el discurso de que estamos a punto de ser venezuela de que estamos a punto de ser argentina que ya parece como esto de la rana en el cazo que está totalmente a qué nivel tú que estás además con tema hispanoamérica y que te mueves más por esas latitudes cómo de cerca estamos realmente si no hemos pasado ya alguna línea en la que estemos dentro del asunto ¿sabes qué pasa? que pues eso venezolanos los venezolanos decían nosotros nunca vamos a ser Cuba y bueno nadie escarmienta en cabeza ajena yo me acuerdo estuve en Cuba yendo a ayudar a residentes etcétera y conoció un tipo yo me alojaba en casas particulares de gente que no era activista y que yo le decía que iba a hacer turismo y conoció un tipo y esto yo creo que fue en 2002 que había conseguido después de todos los esfuerzos del mundo mandar a su hijo a Venezuela a Venezuela y claro en Venezuela se fue al carajo en 1998 creo que fue cuando eligieron a Chávez no recuerdo ahora pero vamos que quiero decir que se me grabó y digo madre mía que gaje tiene este pobre hombre que después de todo consigue sacar a su hijo y a su hijo empieza ahora a padecer esto y hubo gente que advirtió porque luego hay mucha gente que dice no nadie pensaba que y casi siempre es mentira Carlos Alberto Montaner que en paz descanse fue uno de los que advirtió que Hugo Chávez iba a ser tan malo como parecía y y tenía amigos venezolanos de la oposición venezolana y y y le visitaban y le decían Carlos Alberto ¿qué podemos hacer? ¿cómo cómo podemos protegernos para que no nos pase a nosotros lo que os pasa a vosotros? o 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 y y 20 primeros años son los peores luego ya te acostumbras ¿no? pues y y y y sin embargo ni siquiera ahí ni siquiera sirve el agutar porque porque los venezolanos lo han pasado peor después ni siquiera han llegado al al periodo de 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 calma del sometimiento ¿qué pasa? que España eh las condiciones son muy distintas en muchos ámbitos y siempre va a decirte alguien pero ¿cómo se te ocurre compararte con Venezuela? el problema es que si a ti te cuentan circunstancias que están sucediendo en España de otro país dirías madre mía en ese tercer mundo no tiene remedio si te lo cuentan de un país africano si te lo cuentan de un país venezolano de perdón hispanoamericano etcétera yo que sé si a ti te cuentan que en en un en un país del caribe ponen a un viejo chocho que no sabe ni dónde está para presidirlo y que le tienen que ir dirigiendo etcétera dirías fíjate no claro no tiene que ver no pues es Estados Unidos yo recuerdo una vez hablando con Pablo Kleinman con el con el jefe de operaciones de Volmedia hace un montón de años sobre la corrupción y el el lastre que supone para el desarrollo de ciertos países y siempre se comparan siempre se habla de las magnitudes no pues que en África los los cleptócratas se arramblan con todo mientras que en el resto que en Europa no y de repente me dijo o me recordaba el monto de la corrupción en Cataluña y me quedé sin palabras wow ves lo que se ha robado solo en Andalucía los malditos ladrones del PSOE lo que han robado solo en Andalucía os va a pedir perdón quien nos diga yo os va a pedir perdón encima hay que pedir perdón ahora ya hemos empezado dándole prendas a Susana Díaz entonces que sucede también que los países aquí el ejemplo de la rana en la olla está muy bien traído te acabas acostumbrando a la degeneración o a la decadencia tú vas a Argentina y es que ellos viven en eso o han mamado eso no te quiero ni contar si vas a países con la población muy joven entonces no se dan cuenta es como que el ser humano solo parece que está preparado para reaccionar ante fenómenos traumáticos ante una amputación ante algo así porque si no no reacciona y en España está pasando España encima tiene otro problemón que es el que tiene que es el que ha tenido también por ejemplo Argentina etcétera que la calidad de vida y la manera de vivir es muy agradable y se vive muy bien sin hacer demasiados alardes estás muerto porque no tienes la manera de no te va a saltar la luz roja que necesita todo el mundo es como la gente que tiene problemas de adicciones el que tiene la fortuna de tener un coma etílico en la segunda borrachera aprende antes que el que dice bueno pues sí la verdad es que luego lo llevo regular pero el caso es que me lo paso bien con mis amigos y acabas hecho un despojo o con o con drogas margulas sí que el coma etílico te da un buen bofetón y la cirrosis ya veremos si va llegando si no ves terapias de choque y hay veces que necesitamos que haya gente muriéndose literalmente de hambre en la calle para ese momento ya habrás llegado tarde por ahí no tienes por ahí ya no vas a poder reaccionar ese es el problema que tienen muchas sociedades y que luego también pasa que el que advierte muchas veces es osco o es el aguafiestas o o o o tiene una sensación muy acuciante de lo que viene y a los demás dicen tío déjame tranquilo etcétera caes mal sí sí no es el cenizo ¿no? claro pero no sé si te ha pasado a ti Saúl vas por la calle y y alguien te hace una una púa en el en tráfico o o estás en una piscina y el de al lado está con la música y le dice tío puedes bajar un poquito y te miras la de moja y dices tío no y luego dices pero se está molestando sí pero y entonces ¿cómo va esto? no le vamos a decir nada pues entonces ¿cómo pretendes que esto se arregle? va a depender del que viene a romper el orden social y además hay cosas que es como y tipo es que este ya viene a romper a romper la regla entonces que va a poner también la norma de la corrección y eso al que advierte le le genera soledad sobre todo claro yo me acuerdo yo juraría ya sabes que los recuerdos son como son pero yo juraría que estando recién fichado en libertad digital fui a un desayuno de trabajo y que estaba de ministra Ana Paracio que lo mismo me lo estoy inventando pero yo tengo esta sensación de recuerdo jurarías que y estaba ahí Germán Ter Germán Ter era periodista estaría entonces en ABC y hola soy Mario de libertad digital oye dile a Federico que se relaje claro es que estas cosas dicen disruptivo claro no pero que yo recuerdo con el golpe separatista de 2017 en Twitter yo saqué videos donde se veía que quería ir de mamarrachos se rompe España se rompe España ya y ahora que y ahora que graciosito se rompe o no se rompe España te lo están diciendo ellos de hecho que se rompe España sí que si les dejas van a romper España y tú vas a ser un extranjero en Barcelona estupendo graciosito que tienes más gracia que nadie en este mundo pero respecto a esto Mario me viene genial por lo que tenía aquí anotado para preguntarte tú hablabas de Biden yo llevo viendo a Biden perdido de la mano de Dios hace mucho tiempo y resulta que hasta que no es el debate con Trump no dice alguien aquí se juega ahora resulta que fue ese el debate fue el debate que le quebró la cabeza ya ha pasado mala noche la prensa escandalizándose hacía una semana y media o dos semanas que había sucedido lo de Meloni cuando Meloni le reconduce le dice estamos aquí no estaba hablando con un paracaidista y tú me planteas algo de que y me dices ahora que se juega o no yo antes tenía la sensación hace años de que cuando siempre pongo ejemplos de pareja porque todo el mundo los entiende si tú tienes las sospechas de que tu mujer te es infiel mientras son sospechas estás un poquito zozobrado porque no sé cómo demostrarlo pero algo me dice mi intuición me dice que cuando tienes foto lo dice mi amor uno seca tranquilo dice por fin ya y aquí ya no me puedes decir nada pero ya hemos pasado una línea en la que yo siento que da igual lo que tú hagas con la foto porque la persona te va a llamar fascista o que te va a decir no está rota España esa es tu visión entonces es como negar la evidencia hablabas de terapias de choque terapia de choque alejo vida al cuadras disparo en la cara a las 2 de la tarde y aquí no hubo ninguna terapia de choque para muchos mira ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? además por otro lado que hay un fenómeno que es que el que está avisando todo el rato que viene el lobo o al que le quieren diagnosticar complejo de Casandra o lo que sea luego de repente cuando viene el lobo hasta él se sorprende entonces de repente yo recuerdo en Libertad Digital en 2017 cuando veíamos al país que hizo una cobertura extraordinaria y nosotros ¿ah sí? ¿con qué ahora? y a veces hasta te pillan con el paso cambiado porque tú ya lo has dado es más puedes decir uff aquí ya hay punto de no retorno aquí ya hagamos lo que hagamos España en algunas cosas veremos a ver cómo retorna veremos a ver de las fechorías que se han hecho veremos a ver si tienen buen si tienen remedio porque porque lo están dejando todo atado y bien atado estos estos fascistas rojos que nos están gobernando Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que se cumpla lo de después de mí el diluvio para tú ahora a los golpistas catalanes con Sánchez fuera no te quiero ni contar lo que puede ser la calle con la izquierda basura piafando no te quiero ni contar y el mensaje que lanzas a los policías es decir ojo reprime a estos que luego te van a tener que amnistiar fíjate que vergüenza es decir que tienes que amnistiar a policías que han impedido un golpe de estado eso es es tremendo y ya te digo es que hay veces que incluso te pueden pillar con la guardia baja al que ha advertido de todo en cuanto a Biden es es tan indecente lo que están haciendo encima son todos los que te dan lecciones siempre los estupendos de la vida los ungidos los que vienen a luchar por el bien a Biden lo han puesto ahí sabiendo quien era Biden desde el minuto uno en esas elecciones se censuró un medio de comunicación que informó de del ordenador repugnante del indecente del hijo del presidente etcétera sabían todo lo que había y ahora no les preocupa ay por si está mal no no lo que les preocupa es hay que no podemos seguir que vamos a perder les da igual Biden les da tan igual que yo no descarto nada yo no descarto absolutamente nada que lo quiten por las buenas o por las malas antes de de que les haga perder el poder y el problema aquí es que es evidente que no es él el que está gobernando y el que tomando decisiones entonces tú dices bueno y quién se está gobernando afortunadamente también hay que decirlo porque pero 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 quién está no lo 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 sangrante de esto es que es vivimos en tiempos de tremenda opacidad cuando más información hay y en el y en la tierra de los libres no hay manera de saber quién está gobernando y ahí hay todo una batalla para que se siga sin saber quién mueve los hilos lo peor lo peor que puede pasar en este mundo es dar pábulo al conspiracionismo pero o sea tan demencial es pensar que absolutamente todo lo controlan cinco señores gordos fumando puros en un salón como pensar que nadie se conspira y el problema es este que ves ves claramente que hay un tipo que no está en sus cabales y lo están sosteniendo y dices bueno y para qué y por qué y quiénes estamos hablando de Estados Unidos no de Corea del Norte no de la Unión Soviética y por qué a mí lo que me lo que me perturba es y por qué porque si es tan evidente la decadencia de ese hombre que a mí a veces incluso me gustaría estar enfadado y decir pues te aguantas porque el enemigo no pero yo a veces digo es que no puedo no sentir un poco de como no vas así claro me da un poco de reparo verle a ese hombre tan perdido si lo que te da es te puedes decir no me da ninguna pena alguien que se sabe instrumento de alguien pero es que hemos llegado a unos niveles que dices es que no sé de verdad si este señor se va a atarse los zapatos imagínate lo que pienso de los que están a su lado exacto y por qué porque en las encuestas el otro día en voz estábamos dimos una noticia de que están todos por debajo los aspirantes a sustituirlo están por debajo de él en las encuestas Hillary Clinton estaría muchísimo peor que él Kamala Harris bueno desde el minuto uno ya están ya están empezando a decir que Trump le dice tantas cosas malas sabes que se filtró este vídeo de jugando al golf de Kamala Harris que dijo jodidamente mala porque realmente es la más fuerte de todas y es a la que a la que Trump teme sí pero el caso es que en las encuestas siempre ha suscitado un vivo rechazo fíjate lo que es el mundo porque aquí nos la presentaron como una gran heroína y además se volvió fue todo como muy emotivo después del primer presidente negro en ese país tremendamente racista que religió al primer presidente negro nos viene Kamala Harris a la que presentan también como una poco menos que una de serie y dices de verdad vosotros miráis vosotros leís algo antes de hablar y hacer el ridículo de esta manera bueno pues nos la presentaron como también la segunda parte y en Estados Unidos nadie ha tenido nunca la menor intención de votar a Kamala Harris cuando se presentó a las primarias hizo un papelón sus números eran ridículos ridículos ahí la tienes ahí la tienes y no sé porque Netflix podría hacer alguna serie pero para este tipo de cosas como que no se animan no sé dicen que hay una batalla entre Kamala Harris y los Obama para ver quién es el que controla al viejo pellejo pero esto lo peor de todo es que tengas que y hablar sin datos sobre algo tan importante como oye de verdad quién está al frente de la nación más poderosa de la tierra cuando es obvio que el que nos presentan como el que está no está es lo que te decía ya no hay foto que te pueda afear no te quiero ni contar si eso fuera al revés si el partido republicano hubiera puesto a un señor demenciado no te quiero ni contar lo que serían las calles los medios los documentales todo todo incluso no sé probablemente activarían algún procedimiento de impeachment por incapacidad o de destitución por incapacidad claro pero mira eso es una cosa que quería comentar contigo cuando venía del coche porque te he escuchado a ti decirlo muchas veces yo lo digo muchas veces cuando estoy subiendo contenido y demás siempre estamos con os imagináis lo que pasaría si en lugar de ser Begoña Gómez os imagináis en qué punto vamos a decir bueno sí si fuera la mujer de Feijo estaría todo ardiendo incluso sin ser el presidente del gobierno simplemente siendo líder de la oposición pero en qué momento vamos a porque parece como que cedemos todo el terreno como sabemos que vosotros quemaréis las calles entonces nosotros somos los pobres operarios que llevamos el panel para cubrir las ventanas del Zara en París porque ya damos por hecho que nos vais a masacrar hemos asumido que nos van a masacrar y decimos imagínate lo que nos harían estos mira yo hoy he hecho un imagínate en Twitter he puesto ahí atención pregunta os imagináis que Francia tuviera una crisis política de primer orden por el mantenimiento de menas españoles y viera a España gastarse el dinero en las cosas en que se lo gasta la banda de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz o sea es que yo creo que de hecho es como inconcebible ¿por qué no se concibe siquiera que Francia pudiera tener un problema de menores no acompañados españoles vamos mientras que en España tenemos un problema de primerísimo orden con menores no acompañados marroquíes y vuelvo a decir es que estamos hablando de un país que no tiene ningún conflicto civil de un país con el que tenemos unas relaciones perfectas donde no hay una campaña represiva oficial contra nadie entonces parad o sea ¿por qué? ¿por qué tenemos una crisis de menas marroquíes? ¿por qué tenemos una crisis de menas marroquíes? ¿por qué no se les puede identificar? ¿por qué parece que es racista decir oye pero son menores de verdad o no? luego de repente te viene un medio para denunciar la despreciación en la que están y te pone un destacado de uno y dice llamo a mi madre y me preguntas si está bien que llamas a tu madre y te preguntas si está bien amigo ¿y qué haces aquí? ¿pero qué haces aquí? ¿pero quién nos lo ha explicado mal? ¿pero cómo que estás llamando a tu madre? para tranquilizarla tranquilízanos a nosotros y di ¿qué haces aquí? si tienes una familia allí y en tu país no hay hambruna no hay crisis humanitaria ¿qué pasa? este chico del que estaba hablando creo que es de Senegal es que lo tengo con pieza por eso no quiero confirmar pero de nuevo creo que está mal que no se entiende bien para qué es la situación de un mena un mena no acompañado es de un tipo que un niño pongo un ejemplo hay una guerra y tienes que sacar niños de un país devastado porque no sabes qué va a pasar con sus pares si sus pares siguen vivos los coges y además con la intención de devolvernos en cuanto se pueda pero por la razón más obvia del mundo es que a todo el mundo nos gusta crecer en nuestro país en nuestro entorno y que no tengamos muchas más dificultades añadidas de las que te da la vida que no tengas que aprender un nuevo idioma que no tengas que generar patrones culturales con los que no estás familiarizado por eso en cuanto se pueda se devuelve así funcionan las acogidas también etcétera para acá y además es tan excepcional que chicos no los enraicéis porque se supone que no está para eso es para el otro lado ¿a quién tienes que enraizar? a inmigrantes que adientan a trabajar siempre que como sociedad lo decidas como sociedad lo decidas oye tenemos esto y necesitamos esto para enraizar y hay un montón de manera de hacer esto que no es toda la misma hay países en el Golfo Pérsico que tienen como el 80% de la población que es inmigrante ahí no vota esa gente ya te digo yo tampoco te voy a decir que ese es el modelo de referencia de esos países del Golfo Japón también es súper restrictivo con las cuestiones migratorias y opta por la automatización de la economía eso tiene ventajas y tiene inconvenientes quiero decir que no será por hecho que hay una única vía de afrontar este tipo de problemas en Alemania estaba la célebre figura del Gastar Bater que es el trabajador invitado los españoles creo que hemos oído hablar de la vendimia gente que se iba desde Ciudad Real a Francia y volvía te ibas con tu contrato y sabías colgar las condiciones y volvía ¿dónde estaba el problema? quiero decir hay muchas maneras de causar esto pero aquí no se habla de la inmigración y es un problema y además siempre los mismos que hablan o que dicen que son la voz del pueblo resulta que en cuestiones como esta ya al pueblo como que no le consultan o que operan por encima de él porque no se acaban de fiar que esto no se puede hacer el tema de los menas es además especialmente sensible pero y por eso digo yo a las últimas personas que acogería serían a las más vulnerables y precisamente por eso porque son las más vulnerables y porque sé cómo funciona eso y como yo sé que los regímenes de acogida no funcionan desde los tiempos de Charles Dickens sé que ahí a mucha gente lejos de hacerles un favor les estás arruinando la vida bueno pues precisamente por eso hay que tener especial cuidado con este tipo de temas y aquí pasa todo lo contrario y porque eso es un además te dicen no bueno entonces ahí ya te dicen no pero es una política hechos consumados ya están aquí ¿qué hacemos? como te oigan el ya están aquí ¿qué hacemos? te meten tres millones de tipos en la frontera mañana mañana pero que tampoco es tampoco es una cosa filosófica la que estás diciendo quiero decir que cuando uno ve que es tan obvio el otro día decía un periodista al que no voy a mencionar y decía lo que yo creo que quiere hacer Vox textual de hecho hice un vídeo respecto a eso lo que yo quiero lo que yo colijo que quiere hacer Vox es que se maltrate textualmente que se maltrate a los menas para que se envíe el mensaje de que aquí los menas son maltratados y así no vengan y el ejemplo que yo ponía era sencillo si tú tienes tu casa yo tengo mi casa y en mi edificio hay disturbios no puedo controlarlos tengo que pagar demasiadas cosas y los de mi edificio ven que en el tuyo se vive mejor y van saliendo tú me dirás yo soy muy solidario o sea yo me ocupo de lo que tú no te ocupas tu solidaridad mi solidaridad que no tengo te ocupas tú de ella en el momento en que yo recibo el mensaje de que Mario es solidario yo voy a extorsionar a Mario porque voy a decir si no ya vas a dejar de ser solidario Mario si tú ahora me dices cierro la puerta yo voy a decir Mario cierra la puerta para que se envíe el mensaje de que los que salen de este edificio son maltratados en casa de Mario y entonces eso no puede ser porque Mario ya es insolidario a qué nivel de extorsión y nadie le llama extorsión pero es una extorsión en toda regla y además y eso ya pasó eso pasó en Turquía con la crisis de los refugiados sirios bueno sirios que ahí entró de todo entonces de repente dice ah sí y ojo porque eso era mucho más complejo es que Europa está como especializada en dar lecciones sin poner la piel en el la carne en el asador entonces de repente Perdogan dijo ah sí abro y lo que os llegue y lo que os llegue Texas como va a York y de repente y de repente en unos países dijeron uff y ahora qué hacemos pues sí y otros dijeron pues aquí no va a entrar ni uno vosotros veréis además las consecuencias son irreversibles en algunos casos tú metes a un millón de personas no las controlas además dices no hay manera y qué hay que hacer si ya hay un millón vale perfecto y luego qué se hace los vamos a regularizar a todos qué hay que hacer claro muy bien y después hombre pues habrá que concederle la nacionalidad porque si llevan aquí o sea que tú has cambiado radicalmente tu sociedad con el bueno y qué vamos a hacer con los hechos consumados ah sí que se funciona así estamos muertos estamos muertos en cualquier ámbito donde te pliegues a ese tipo de procedimientos oye no sé habéis visto hermano mayor la serie vale qué hay que hacer entonces que el nerviosito de la casa es el que manda no te rompe la casa siempre vamos a ejemplo bueno pues nada pues venga ya que ha roto todo aparte de que le estás jodiendo la vida a ese exacto que le estás jodiendo la vida el mensaje que estás lanzando cuál es cuál es y y es que encima además luego pasa lo que pasa hay un libro que es interesantísimo que se llama mientras Europa duerme de Bruce Bauer y Bruce Bauer es un escritor norteamericano muy muy interesante es un liberal era un liberal un liberal un progresista americano que las elecciones de 2000 con George Bush dice yo me voy de Estados Unidos porque yo no quiero vivir en Jesus Land yo no quiero vivir en un país regido por la derecha teocrática demenciada evangélica esta película que se montan muchos muchos que luego van desofisticados por la vida y sus planteamientos mentales son estos entonces este va y dice yo me voy me voy soy homosexual y me voy a vivir con mi marido al paraíso socialdemócrata que es Europa y se va a vivir a la capital simbólica de ese paraíso que es o una de las capitales que es Amsterdam y un día paseando de la mano creo que fue así paseando de la mano con su marido en Amsterdam les pegan una paliza o le pegan una paliza al marido creo y viene la realidad y te asalta de esta manera hay mucha gente que a los neoconservadores el famoso movimiento decían que eran progresistas asaltados por la realidad bueno pues este caso imagínate entonces tú dices ah o sea que pasa esto cuando tú tienes una sociedad que ha seguido unos cauces de evolución determinados y de repente le entra un torrente y la altera radicalmente pasan estas cosas y a este que le digo yo oye que me tienes que tolerar sabes que te va a decir el que el que ahora es mayoría o el que no no se preocupa de ser mayoría sino de imponer su ley pues lo llevas claro y luego la gente se asusta o pasan estas cosas queremos que nos pase la cuestión de la nacionalidad esto tiene que ser tan automático en serio ¿en serio? ¿de verdad? ¿por qué? ¿por qué? es que al final se van las preguntas súper esenciales de verdad aquí da igual y y el como tú dices es decir tú has trabajado has ahorrado para montar tu casa has decorado como tú quieres te has asesorado una familia y tal y te dice que me toca y me pagas mientras ¿qué habitación es la mía? mira yo me acuerdo y fíjate que es una yo que no sé que tendría 15 años 16 años y en la revista o para una revista yo yo me he criado en un barrio humildísimo de Alcobendas y una vez pues en la casa de la juventud de Alcobendas con unos amigos o uno un monitor hicimos ahí como un debate político pero con 16 años no tengo ni puta idea de nada y entonces me dijo en una de las preguntas me dice oye tú frente a un extranjero entre un extranjero y un español ¿a quién escogerías? y yo un español y mi amigo que es que era mi amigo paró la grabación me dice ¿qué? pero yo encima le hice una reflexión es que ni siquiera estaba politizada esa reflexión creo que era como de un chaval que está pensando y dije pues porque siempre voy a preferir a lo más cercano y a al que se va a quedar aquí es decir en condiciones de igualdad voy a decir pues a quién elijo una cuestión de proximidad y si tú has aportado a esta sociedad tendré que de hecho o será razonable que te elija a ti antes que al que no ha aportado es como no sé hay un club y socios de cuota ¿cuánto pagas? 500 euros y tú cero vamos a votar en serio ¿va así esto? oye vamos a hacer aquí una caja por si algún día alguno se lesiona y que tenga tratamiento médico y de verdad el nuevo llega hay periodos de carencia para todo y esto tú no lo puedes decir y si lo dices eres nazi ¿en serio están así las cabezas? entonces yo decía si tu proyecto de vida es quedarte aquí y tu padre ha hecho para que estés aquí y él ha aportado para que estés aquí y las condiciones se han hecho así lo lógico es que en condiciones de igualdad etcétera esa preferencia sea clara pero que es que de hecho se da entre los nacionales porque ha saltado todo eso por los aires a la hora de hablar te digo en serio que no lo entiendo muy bien te hago una pregunta sobre esto vamos a hablar de ropa de batines el batín de Pepe García Domínguez ¿por qué te lo traigo aquí? claro uno ya creo que hemos hemos dejado de lado los matices entonces uno dice este es el pack yo una vez subí un vídeo diciendo que me parecía mal lo que había pasado en Valladolid con unos teatrillos de calle que se hicieron donde salían dos tipos refregándose de rudos y había niños entonces yo miro y veo Valladolid 11 concejales del Partido Popular 3 concejales Vox y veo concejala de cultura y educación de Vox entonces yo en el vídeo salgo diciendo espero que alguien explique qué pasa aquí y como desconozco la aritmética pues voy a ver si 11 tienen mucho más peso que 3 cuando uno de esos 3 es el que lleva la concejala de cultura y educación no sabes la que me callo hasta amenazas me mandaron cuchillos hasta por fotos eres un traidor de Vox y decía no estoy aquí para que para que asucemos a un partido o a otro o para que nos pongamos a los pies de nadie y para que pensemos y para que reflexionemos y por qué te digo a Pepe García Domínguez porque claro yo escucho ahora a Pepe García Domínguez y el tipo dice sin ningún tipo de complejo que él es marxista entonces si tú te vas a alguien que pierde los detalles y que compra todo el pack te va a decir que es un hijo de perra como mínimo Pepe García Domínguez pero tú escuchas ahora a Pepe García Domínguez y dice cosas muy sensatas otras que no comparto en absoluto entonces en qué momento ya estamos en esta en esta dinámica de tiene que ser con toda la artillería y no me voy a poner a ver si me conviene más Bayonetta directamente y lo dejo todo neutralizado bueno en Vox la gente Santi y Abascal y bueno y muchísimos de ellos dicen que Vox está por encima de España está por encima de Vox que Vox es una herramienta entonces no hay que mitificar a Vox ni ningún partido solo faltaría con las cuestiones de al final se meten en tantas cosas los poderes públicos que es imposible que no metan la gamba en algún lado la pata en algún lado y que además tú vas a pedir la cabeza de alguien que no sabe ni qué ha pasado la concejalía de cultura sube y yo qué sé porque evidentemente un señor no va a decir a ver pasadme absolutamente todos los con pero no puedes esta es una ciudad grande pero qué pasa también que esto es también una prueba de que lo pernicioso que es que se meta el Estado en eso es que los ayuntamientos no están para hacer pasacalles es que no están para eso en serio no están para hacer foros culturales que no y además si me dijeras es que somos un país muy pobre y los únicos es que no es el caso y el que quiera hacer etcétera que se organice que se pague sus historias etcétera qué pasa por otro lado además que como han saltado los por el aire los consensos más básicos pues de repente uno te dice oye es que yo quiero ir en pelotas por la calle y me siento y considero ofensivo que tú vayas y como no lo puedes descender al nivel lógico porque en el nivel lógico ahí no se puede tienes que tener unos parámetros culturales incluso que haya sanción social que diga tío dónde vas haciendo esto y ahí debería regir lo contrario de lo que rige la gente que dice oye esto es la calle y como la calle es de todos puedo hacer lo que quiera no esto es la calle y como la calle es de todos tienes que cortarte todos los pelos del mundo antes de hacer algo porque vas a molestar claro es que ahí tendríamos que ser españoles medio suizos precisamente por eso oye estoy en la calle puedo gritar no estás en la calle por eso no puedo gritar tío porque estás en la calle porque resulta que como es el ámbito donde tenemos que soportarnos vamos a intentar hacer las cosas que no molesten por eso es que ni te tendría que decir que no lleves los cascos altos por eso es que ni te tendría que decir que no te metas mano con tu novia tu novio o lo que sea en público precisamente por eso porque tenemos que soportarnos y somos todos muy sensibilitos pero no funcionamos así ya digo se evitarían muchas historias si Vox prohíbe el PP el PSOE Podemos prohíben una obra ¿qué hacéis patrocinando obras? no hagáis y los demás oye no vayáis bueno al Sassuá se patrocinó aquí que yo con eso no sabía dónde meterme no sabía dónde meterme sabes que además sabes qué pasa y es que luego por lo que te digo es que luego hay en este tipo de cuestiones hay asuntos objetivables que de repente te va a decir un tipo es que no me apetece eso pero yo le tengo que dar salida por cierto que esta es otra en las sociedades liberales en las sociedades abiertas tenemos que aprender a soportarnos tienes esta otra que te digo oye precisamente somos muy diversos vamos a que haya paz pero a la vez tienes que ser consciente de que va a haber cosas que te van a desagradar y que te tienes que aguantar hay cosas que te van a desagradar profundísimamente y te tienes que aguantar ¿qué se va a hacer? oye no me gusta ver gays de la mano por la calle pues te jodes mira tú por dónde me gusta ver parejas entre los sexuales pues chico que se le va a hacer y ahí tendría que regir el sentido común oye no me gusta ver a un tío practicando una felación en la calle ahí no te voy a decir que se joda el otro pero es que ahí es donde tiene que imperar el sentido común y no se puede reglamentar todo va a haber tensiones siempre porque claro de repente si no quieres que pasen cierto tipo de cosas vas a tener que regularlas prohibido prohibido practicar felaciones va a haber que hacer de verdad una ley que especifica eso vale pero ahora prepárate porque como le estás pidiendo a la ley que sea súper detallista tu sociedad va a dejar de ser abierta todo regulado exacto y encima va a regular un señor que tiene también que tiene al que le regulan no no y que él es que la gente cuando dice que regule el estado y el estado es un ente no porque el estado lo ponen en marcha gente exacto y hay un tipo que sabe que si da esa palanca está muerto son situaciones complejas las que se dan en las en las sociedades libres porque es que de ahí por ahí vas a tener siempre problemas imagínate la que se está liando ahora por ejemplo con los pisos turísticos bueno y que haces bueno con el turismo en Barcelona o con el turismo masivo y además a todos nos jode el turismo pero somos turistas y es que eso es otra de las cuestiones no sé le dices a la gente oye que bien me gusta venir a este pueblo que estáis en calma y tal y entonces el del pueblo te dice ya y a cuánto no y además es que el café vale medio euro o sea lo que me estás diciendo es que quieres que yo sea un muerto de hambre que viva de servirte pues mira que no y además fíjate y entonces te viene el otro y te dice es que yo también quiero tener dinero como tú y moverme de mi pueblo y gentrificar mi barrio y son situaciones bueno nos lo están diciendo nos lo están diciendo hoy decía Luis del Pino ha hecho sus cuentas 200 euros por mena si yo he hecho cuentas de lo que son los 400 que vienen son X en todo el año 28 millones la leyela son 38 yo a veces también planteo eso digo ¿cómo te sientes tú? a mí me hierve la sangre de imaginarme a Jordi Sabatepons en su cama que no puede tragar me lo imagino viendo eso o viendo que Marruecos le acaba de comprar 920 millones en satélites espías para hacerle la guerra a Argelia yo alucino con que nosotros recibimos lo que no quiere Marruecos mientras él en lugar de darle de comer a su gente se lo gasta en armamento militar que ya veremos si es para Argelia o viene para acá también el armamento pero y sobre todo esto de verdad que se ha interiorizado hola vengo aquí a que me deis todo a que reinicie mi vida y tú perdón y que no puedas decir pero ¿y por qué? que no puedas decir y sobre todo lo sangrante en España es la cuestión marroquí la cuestión marroquí oye tipos que me digáis una sola razón por la cual tienes que hacerte cargo incluso pobrecitos son huérfanos muy bien pero ¿y por qué no se hace cargo el comendador de los creyentes que tiene este título de los más desprotegidos de su sociedad? además de hecho la legitimidad que esgrimen los gobernantes de los países que no son democráticos es esa yo me hago cargo de los míos ¿ah sí? pues venga y encima sucede otra cosa que choca mucho si tú te vas de un sitio donde no tienes la menor donde ves el futuro muy negro y no tienes posibilidad de prosperar hasta el punto de decir voy a dejar mi tierra que es que son muy duros voy a dejar de ver a mis amigos a mis padres voy a cambiar de idioma es que es muy duro me voy a convertir en alguien desarraigado que encima me va a tocar un proceso de aculturación que no sé si me va a salir bien me va a mirar la gente rara etcétera fíjate todo esto que es traumático y resulta que no partes de la base esencial de decir bueno es que esa es una decisión muy fuerte ¿por qué se hace? ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿el comendador de los creyentes o Pedro Sánchez? ¿o la oposición a Pedro Sánchez? que eso ya es el colmo no me entiendo nunca no lo voy a entender es algo que me no sé que me pasa por encima perdí el hilo macho tú no crees tú me dices todo esto y uno está aquí hablando con Mario y dice lo entendemos todos todo lo que estamos hablando aquí se entiende porque es que son dos más dos son cuatro pero en el momento en que yo veo a Jorge Javier Vázquez ir al congreso como adalid del orden la educación y las buenas formas cuando echó llamando ramera rastrera y todo lo que le dijo aquella señora en directo yo ya lo que me doy cuenta es mirad no vamos ni a debatir no vamos a ir con los matices de por qué somos moralmente superiores o moralmente inferiores vamos a hacer un barrizal tan grande donde no haya nada que debatir porque todo lo que tú me digas realmente me lo voy a saltar ya sabía que es que se me ha ido totalmente Saúl cuando estás en una situación tan trágica como eso hay mucha gente y es normal que diga yo conozco amigos yo tengo amigos tengo gente conocida que le preguntas por su país y no quieren hablar de él y al principio te puede chocar hasta que dices bueno pues a lo mejor me chocame porque me dicen mira somos amigos judíos que dicen en mi país ¿sabéis cómo me di cuenta de que era judío? porque un día se me acercó un profesor y me dice vosotros los judíos sois y siempre dais problemas va a haber que matar esto que te estoy contando es así y un amigo mío va a su casa y dice ¿somos judíos? somos judíos es que ni siquiera lo sabía él entonces yo entiendo que se diga no quiero ni saber de ese país me da asco y es tu país y a lo mejor como se ha criado ahí las comidas etcétera las echa de menos pero dices no no quiere ni verlo ese país ¿vale? imagínate que eres marroquí y dices mi país no puedo ser gay o si lo soy tiene que ser tolerado y para servir al harén real o a los a los progresistas de todos los de todos los rincones del mundo que vienen a ser felices en este en este paraíso artificial ¿no? no puedo me la juego me la juego de verdad como no sabéis lo que es en occidente no puedo ser lesbiana comunista estos son muy graciosos todos estos que dependen estos países estarían muertos en esos países yo no quiero no quiero tener nada que ver con ese país somos todos analfabetos imagínate rompes bueno pues no sería el caso los marroquíes aquí los marroquíes aquí tienen fervor por la casa real marroquina ¿cómo se llamaba la chica esta? ¿a de Pablo Iglesias? Irene Montero o Daniel Sánchez no Dina Busselham absolutamente oye Dina este izquierdismo este cookie que te traes aquí ¿allí te lo estilabas o cómo va? ¿eras así de progría? ¿eras así de roja en Marruecos? ¿me lo juras? oye venga a ver si habla así de su no sé que Issa Serra que Issa Serra le llama a una policía lo que le dijo aquí en Marruecos de Dina Busselham hablando de Mohamed VI o de Hassan II o de la monarquía marroquí o del Islam etc pues resulta esto que te digo es decir dices oye vienen huyendo de aquí en estas situaciones tan dramáticas y resulta que ellos mismos quieren ser quinta columna interesante famoso meme de la niña esta que se pone a bailar con pasaportes uno marroquillo en español y tira el español ah sí ah sí y te lo tengo que aguantar y me tengo que joder en el momento que si hay mayoría me voy a tener que joder por ti que encima te chuleas si eres tan chula o que haces aquí por qué no eres tan chula allí has tenido que vivir aquí venir aquí para poder comer ah sí un poquito de desgracias por lo menos bueno ese es el alumno al que le hacen bullying y luego tiene dos opciones o no hacer bullying jamás porque sabe lo que se sufre o irse con otro y decir ahora te vas a cagar porque todo lo que me han hecho te lo voy a hacer con crecer Estados Unidos se funda así hay mucha gente Estados Unidos es la tierra de acogida de como pone en la estatua de la libertad de gente de los desheredados del mundo y gente perseguida de todo tipo llegaban ahí y decían coño está en mi país y eso no les impedía tener vinculación sentimental a algunos a algunos el judío que venía huyendo del imperio ruso ya te digo yo que no ay qué pena me siento ruso nadie bastaría esa broma pero los italianos los mexicanos los mexicanos los chicanos etc yo tengo mucha vinculación y tal pero muchos hacían eso y ahora soy ciudadano de aquí los irlandeses etc soy ciudadano americano vivan los Estados Unidos de América que son los que me han hecho progresar y tal agradecimiento ¿no? no, no solo agradecimiento borró mi cuenta nueva y decían sí, sí mi abuelo era italiano y a mí me gusta ¿sabes italiano? tres palabras normal es una normal cambias ¿sabes? hay mucha gente que decir qué pena se ha perdido la cultura ya hombre pero es que están en otro sitio y como tienen que iniciarse en otro sitio que tienen otro idioma etc lo mejor si vas a ir ahí es que a tus hijos sobre todo les digas aprende primero inglés y luego veremos a ver si continúas con el italiano no sé qué porque vas a ser ciudadano de otro país bueno pues aquí no estamos en ese caso aquí no estamos en ese caso aquí estamos con unos que se chulean o que en Francia ni te cuento aborrecen Francia y dicen viva Argelia viva Marruecos ojalá oye que hay gente no no aquí hay marroquíos que se sienten súper españoles perfecto el que me repara el móvil es maravilloso perfecto la evidencia anecdótica no 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 sé si es anecdótica o no perfecto lo que sí sé es que se pone el foco en los otros y que se les hace ver que tienen razones de sobra para no sentirse españoles o para ser españoles hipercríticos y tal no te quiero ni contar cuando vienen las hay eso en el mundo Podemarra te viene una de Perú te vienen de Colombia vengo aquí al país de los genocidas vamos a tener la fiesta en paz no puedo con Laura Arroyo si te refieres vamos a tener la fiesta en paz ¿eh? bueno llamando al golpismo en un programa de televisión a las 11 de la mañana diciendo Sánchez ponte las pilas y déjate de mariconadas del teatro como decía Pablo Iglesias o sea tú de qué vas rapidito tú de qué vas no y a mí nadie me dice que no te diga el qué no te voy a decir el que no te voy a decir a ver si voy a poder discutir con uno de Cuenca y no voy a poder discutir contigo y a mí me vas a dar lecciones de qué concretamente y que mi abuelo hizo qué a ver si va a ser el tuyo el que hizo lo que hubiera que hacer lo que se hiciera no lo que hubiera que hacer no como un imperativo no me cuentes películas no me cuentes películas que me las sé todas que he visto cine de barrio ya claro claro con eso me pongo malo tú crees que tiene algo que ver el tema del negro legendarismo con el tema de Nacho Cano porque además claro lo sangrante además es que la obra en cuestión quiere hermanar a Nacho Cano y quiere limar as perezas Nacho Cano la han empitonado por Ayuso tengo la menor duda pero porque sacan la tarjeta que toca ese día porque no creo que sea como especial inquina necesitamos otra cortina enorme probablemente aprovechen oye que una chica le ha puesto una denuncia ¿cómo? a por él a machacarlo a por él a machacarlo pero 11 horas sin teléfonos y sin abogado eso yo espero que se depuren responsabilidades no no es que eso es tan grave y encima luego no sé que son cosas hay gente que está diciendo estaban en situaciones regular ¿en serio? y venían a estudiar y les denegaron los visados o sea los que vienen a estudiar con un contrato se les denegan los visados pero ¿en serio? ¿es lo que dices tú? ningún ser humano es ilegal ¿en serio estáis con esa broma? no pero esa fechoría si es vamos a ver esto es muy claro hay una chica que ha presentado una denuncia contra la policía por algo tan grave como que le han presionado para denunciar delitos inexistentes una de dos o acaba preso el policía que ha hecho esa fechoría o acaba procesada ya por falso testimonio exacto ahí sí que no hay ahí sí que no no debería haber un terreno intermedio o se viene abajo y finalmente dice que sí que hubo un tal y también han hecho en la cárcel porque si eso pasa imagínate imagínate cómo es ser estoy fuera de mi país y le digo delante de la gente así dando la cara hola me llamo tal y me han hecho esto ojo ojo y encima sabiendo que vas a la contra es decir no es una oye hazlo todos los medios odian a este gobierno y tal y ese acaba preso es que esto no es un rubiales entonces la niña ha sido más clara que el agua y no te quiero ni contar Nacho Cano ahí diciendo me han detenido a las diez a las diez y media ruedas de prensa con todos y que con todos los medios discolos también porque había uno de las sextas que decía oye no te he hecho tu pregunta pero no vayas dando por hecho cosas que yo no estoy diciendo aquí puede preguntar todo el mundo imagínate a Pedro Sánchez haciendo eso imagínate a Begoña fíjate el caso de Begoña que es que es que me pongo malo tan feminista y no abre la boca ni para decir esta boca es bien me pongo malo con esta gente la feminista y la tienen callada la feminista y es su marido el que habla la feminista y ella declarando y el otro viendo el fútbol joder es que parece de torrente declarando y el otro viendo el fútbol se le ha muerto el padre se le ha muerto el padre yo no entiendo yo hubiera hecho lo mismo hombre lo que quiero mostrar es que está todo en orden que no pasa nada yo voy a ver el fútbol porque Begoña está haciendo sus cosas y es una mujer trabajadora no hay nada por lo que preocuparme yo entiendo a Sánchez o sea ya pero fíjate y que no sepamos yo no conozco a un lago de de Begoña sí porque escuché ese vídeo ese vídeo de su expertise y desde entonces no la he vuelto a escuchar fíjate este es el feminismo realmente existente y la tipa va como está tan empoderada tiene que llevar escolta va en un coche oficial que en serio necesito saber porque va en un coche oficial y va acompañada de un de un señor de un señor abogado y de otro señor que es jefe de comunicación es que es alucinante es que ahí no había don Borra eso inmediatamente no había no había a las a las nuevas a las yo que sé a las 20 Begoñas las 13 Rosas no las 20 Begoñas acompañándola en una circunstancia tan dramática que por cierto donde está es decir que es una tipa que va pegando palos que es como se llama ahora conseguir fonda que es pegar palos no tiene por qué ser ilegal ¿no? decía Iván Vélez que lo llamáramos limosnera no fundraising ¿no? vale bueno pero entonces ¿qué pasa aquí? ¿por qué hay que defenderte? ¿de qué hay que defenderte? cuéntamelo ¿de qué? ahora que ya digo la imagen de feminista que das yo solo a Begoña la conocía antes porque salía haciendo el mamarracho en las en las pacartas que le pegaba botes y tal de cargo de analastra era la única que no tenía cargo así como ¿y esta quién es? la mujer la presidenta la mujer de es la mujer de o sea hay una ministra otra ministra otra ministra la mujer de y esta que hace aquí es que es la mujer de pero esto no es una manifestación de feminismo ya ah vale eso decía Pablo Iglesias de Ana Botella ¿no? el único mérito que se le conoce es ser la mujer de cuando salía la sexta con la voz de el mundo de Podemos es que parece ideado en serio por alguien de extrema derecha de verdad oye vamos a hacer esto vamos a hacer esto bueno un poco ideado por Soraya de Santa María y los que aprovecharon la coyuntura espero que Pablo Iglesias tenga una relación con una y cuando termine la mande a a la columna se le ocurrió a Soraya de Santa María y que luego y la tarjeta rota para protegerte Dina te rompo la tarjeta para proteger eso no es mansplaining eso no se le ha ocurrido a Soraya de Santa María tú crees que Begoña va a terminar teniendo que pagar algún tipo de cuenta porque después de lo de los seres yo es que ya con lo de los seres se me han callado todos los palos del sombrajo que no tardan ni un mes en decirnos y pedirnos perdón que uno puede pensar bueno vamos a ser comedidos la gente sabe lo de la sauna vaca vamos a esperar un poquito y ya más adelante pedimos que nos pidan perdón a los dos días o sea el problema es que ya digo es que como se está dinamit como se están dinamitando las instituciones que garantizan que funcione el estado de derecho por eso digo que tiene mal remedio si no paga y no da explicaciones es imagínate en el terreno en el que está y si paga y si paga que va a hacer la izquierda que ha pedido que ha llamado a rodear parlamentos es por perder unas lecciones imagínate la que ahora va a ser condecorada como hija predilecta de Triana bueno es que eso fue y hay veces yo lo digo muchas veces hay un libro de Ricardo de la cierva que es la derecha sin remedio y aún no lo he leído lo tengo en casa será el único yo siempre digo que Mario no deja de remedio y dices en serio el mismo día Juanma Moreno Bonilla rinde homenaje al padre de la patria andaluza y yo en serio le estoy llamando padre de la patria andaluza a Blas Infante que Blas Infante que es que se murió ayer es el padre de la patria andaluza y antes que era Andalucía no era una patria o que era no sé y encima habla de por la liberación la liberación de Andalucía en serio Juanma Juanma Pusdemón eres ahora que pasa contigo bueno fijo no está muy lejos Montserrat Montserrat doblemente catalana el mismo día el mismo día el mismo día de que en que sale el alcalde de Sevilla diciendo le debemos tanto a a Susana Díaz y yo y yo Dios no no es una locura yo no que no 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 ha dicho esto la que pidió rodear el parlamento rodear el parlamento como hacía ese tipo no sé rodear el parlamento sumándose a la alerta antifascista que fue la que dio Pablo Iglesias con los dos escaños de Vox y ella dijo perfecto nos sumamos a la alerta antifascista y Susana Díaz que medró en el partido más corrupto de Europa de España y de Europa el partido socialista Andalucía cuyo modelo era el que quería trasplantar al resto de España Felipe González ese padre de la patria constitucional que tenemos ahora todo el mundo ah Felipe González era un estadista ya ya pues Felipe González quería convertir España en esa Andalucía en esa Andalucía en el de venga todos aquí conmigo y vosotros a lo que yo os diga cuando lo diga si no tranquilos llevad vuestra vida nuestra vida de mantenidos que luego ya yo cuando sea necesario hombre votar tenéis que votar y luego ya os movilizo que es lo que hace también el el peronismo en Argentina no por eso hay cosas que no que son desesperantes y además dices entiéndelo hacen como porque ven que en España el nivel de discordia es muy elevado y hay que bajarlo y entonces están dando estos haciendo estos gestos por sentido de estado vale y el de enfrente te dicen vale y tú es amigo de narcos les han llamado hoy tontos ilimitados hoy después de haber anunciado lo de Susana Díaz les ha llamado de todo a Moreno Bonilla entonces ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? la culpa es de Vox lo de los menas estás gobernando gracias a una vanga de golpistas que te han dicho que van a volver a dar un golpe que detestan a España con saña y además te dicen y de los negros no quiero ni uno y vienes tú y dices yo me encargo yo sí el partido el partido que que dicen estos que está dirigido por un amigo de narcos y que somos los más corruptos y que somos la rémora de de España yo me encargo tíos de dónde habéis salido de verdad pero ¿por qué hacéis esto? y sí y 500.000 ilegales ¿cómo estos? ¿cuántos? 8 millones más ¿cuántos quieres? y no te vas a parar nunca por el qué dirán o por el qué no sé ¿qué pasa? luego hay otra cuestión que se que se equivoca yo entiendo que hay medidas que son desagradables pero tendrás que tomarlas y eso no quiere decir que te regodeos en ellas etcétera por ejemplo lo de acuérdate cuando hubo una polémica con las concertinas etcétera cuando tú no quieres que alguien se acerque precisamente lo que haces es no te acerques por favor y para que ni se te pase por la cabeza pongo un elemento especialmente peligroso ahí porque no quiero que te acerques ¿por qué los militares te ponen peligro no pasar por aquí el que pase le pegue un tiro para que ni se te pase por la cabeza para ni como broma para que ni como broma te acerques claro si es que está hecho para eso para que no pases ¿cómo se te ocurre decir oiga es que han hecho eso y si trepo me les claro es que no quiero que trepes es que no quiero que trepes es que además lo estoy haciendo por tu bien no trepes y ahora la gente como hemos cambiado el mecanismo fíjate que banda de nazis si banda de nazis entonces lo que harían sería ponerlo como si fuera una colchoneta y que dentro tuviera pinchos y que cuando se acercaran murieran porque como lo que eres es un racista de verdad lo que quieres es que sufran lo que quieres es joderles la vida engañarlos es que aquí es lo contrario aquí es lo contrario a un niño no sé a los niños pequeños que le dices se te ocurra o cuando hacen algo muy peligroso hazte sin que te escuche el defensor del menor ni tal ¿por qué lo haces? para que ellos digan ah no no es que esto sí que de verdad no lo puedo hacer pues aquí esas medidas se equiparan con que eres nazi es el mundo al revés literalmente es el mundo al revés entonces hay gente que interpreta que imaginas que tú le dijeras a un médico que te tiene que amputar que es un hijo de puta y un carnicero ¿te imaginas? pues aquí se está procediendo así oye no ¿cómo? no es mejor la otra opción no le digan nada a uno que sea que sea feliz y ya pero que le vamos a tener que cortar la pierna al final bueno no pero oye que se muere exacto buen ejemplo y además es así es verdad y que yo le entiendo ojo que es que la vida dura no te pongas ser jefe joder los jefes ponte despide a tu amigo mañana venga despídele despídele claro pero hay que hacerlo o no yo me acuerdo estuve en una empresa lo paso mal y hubo una época que tuvo que echar a mucha gente y vino un gerente y le dije al cabo que tiene esto ahí imagínate la tensión la gente ya tú lo ves porque voy a tener que echar a 20 y no ves que estoy salvando a 300 pues hay medidas que son duras oiga tengo que parar aquí en la cuestión migratoria ¿cómo? que tengo que parar porque si no paro el problema es ingobernable ya pero es que bueno entonces ¿qué hago? no venga vamos a hacer una reunión vamos a aceptar bueno pues nada pues entonces mira si aquí está el límite venga otra ¿quieres otra reunión? otra y otra y otra y ya ya está fuera nos pasa la vida diaria tienes que romper que te jodas que te vas a no que seguro mañana vamos a estar mejor rompe no no deja de ser curioso en las campañas de las campañas de criminalización del hombre que identifican los problemas de la pareja como solo producto de la maldad del hombre las mujeres no son nunca malas etcétera sin embargo en esto sí que son súper contundentes a la primera lo dejas a la primera denuncia a la primera rompe así mira o sea que cuando queréis sí que podéis tomar medidas drásticas drásticas que sabéis que generan perturbaciones que sabéis que pueden romper vidas es necesario te dicen así que es necesario mmm y esto no pero pero los datos son fascistas tú te vas a los datos y dices si dice de criminalidad tal no eso no me gusta bueno Susana Griso con Iván Espinosa de los Monteros aquel famoso corte de pelése usted con las matemáticas señora pero le estoy diciendo lo que le estoy diciendo el otro día el otro día bueno no también fue tremendo Yolanda Díaz diciendo que como era espérate que te lo estoy buscando precisamente tenemos Sony de 42 Mario sí lo tomo en mente lo tomo en mente mira dice como fue este tweet que era muy interesante bueno Yolanda Díaz con Lamine y Yamal cuando nos pasó a semifinales ella dijo ella dijo esto orgullo de Lamine que celebra su gol con el 3-0-4 el código postal el de su barrio Rocafonda en Mataró que la ultraderecha atilaba de estercolero cultural no le ha ido y entonces de repente me pasó un amigo y dice joder si en Rocafonda box es el segundo y yo dije voy a mirar y voy a mirar y en Rocafonda box es el segundo partido box es el segundo partido y el partido de Yolanda Díaz ya no existe bueno pues te vienen a hablar oye oye un momento a ver aquí en Rocafonda gana el PSC con 1.196 votos y los segundos son box con 406 que tiene casi 100 más que Esquerra esos 406 son una manga de hijos de puta todos todos fascistas y son fascistas que viven encantados en el estercolero y lo hacen no es que quiero vivir entre ellos para joderles la vida va así esto en serio entonces aquí es donde donde salta por los aires detesto esta izquierda por ser que va de comprometida y de conocer los barrios y el del barrio vota a Vox el del barrio vota a Vox ¿no te acuerdas aquella vez con el operario que llevabas y Willy Beleta a quién vas a votar yo a Vox a Vox pero tío imagínate imagínate ser Willy Beleta imagínate ser Willy Beleta no hizo campaña por Garibaldi imagínate imagínate ¿cómo va a ser el bar? y Pablo bueno pues ya veremos uno de Jorocoches a cagarse en el baño para que lo limpiara Pablo Iglesias ¿está alguna última? sí ¿y terminamos? sí vale yo recuerdo creo que todo el mundo recuerda donde estaba en el 11S en el 11M yo estaba en el ejército en ese momento pero también recuerdo donde estaba cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco y si a uno le hubieran dicho hace tantísimos años España va a estar así y Otegi va a estar aquí y todo esto va a estar de esta manera y los de Bildu van a ser ahora unos mea colonias uno hubiera dicho no, es imposible porque mira el espíritu de Hermoa y la gente con las manos arriba y diciendo Eta, apunta aquí tienes mi nuca es un elemento como de acelerador voy a dar por hecho que es un elemento acelerador como de acelerador es el elemento de que se acepte ya a Bildu como si fuera otro partido demócrata sin tener las manos manchadas de sangre para la descomposición de España mira yo te iba a mirar en Hermoa en las elecciones autonómicas yo suelo mirar algunos resultados en pueblos en Hermoa en las elecciones autonómicas de 2024 ganó el PNV el segundo el PSE y a cuatro décimas del PSE va a tasum esto es de lo que te deja sin palabras ¿cómo hemos perdido ahí? la de Vascos que se han ido ahí y nadie se preocupa de ahí y nadie se preocupa por ellos la de Vascos se han sentido desprotegidos y luego la repercusión que tiene ese exilio también la emoción que yo sentí en los tiempos de Hermo yo fui yo iba iba a manifestaciones había el País Vasco contra el nacionalismo obligatorio y tal cubrí la asesinata de Jarlanco para Onda Mini creo la precursora de Europa FM y fui a las manifestaciones a las manifestaciones de Madrid ¿cómo conseguimos arrinconar a esta gentuza? ¿y cómo hemos desperdiciado eso? eso es lo que peor digo que España tiene una materia prima buenísima y que unas elites que a veces están no están a la altura es poco decir luego también esa propia sociedad te da un mandazo y dice si no vamos por aquí las manifestaciones en Cataluña de 2017 que yo estoy allí también y dices y se pierden esas oportunidades pero fíjate la del País Vasco cómo pudimos cómo pudimos cambiar eso cómo pudimos hacer pagar al PNV su su miserable doble juego y cómo pudimos arrinconar y meter en el basurero de la historia de Batasuna y ahora están aquí dando lecciones dando lecciones y abrazándose con gente que ha tenido víctimas de tan macho eso lo llevo fatal esta gente que ha vivido de asesinar a socialistas vascos que no se han arrepentido que consideran que que estaba bien hecho gente que tenía responsabilidades de primer nivel en periódicos repugnantes como Ereguin que puso aquel titular de Ortega vuelve a la cárcel cuando lo liberaron ahora son socios y la prensa le da el premio de la prensa a la más no sé qué que simpáticos son y qué majos y que yo muchas veces he pensado madre mía si hubiera sido si hubiera dependido de esta gente otra o fíjate en lo que han convencido a Abascal Abascal tiene para estos tiene este que vive del cuento que no ha dado palo en su vida pero pero de qué estáis hablando que no ha hecho la mili que no ha hecho la mili Abascal ya quisieran ah sí claro no ha hecho la mili Abascal en las goes la ha hecho no ha hecho la mili Abascal al que le pintaban los caballos como en la película esa que os gusta tanto y que lloráis cuando la veis que es la de Roberto Erini sobre el holocausto la de sí 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 cómo se llama qué bello vivir no me acuerdo la película no coño la vida es bella la vida es bella qué bello vivir la vida es bella así que Abascal se ha tocado los huevos toda su vida ¿no? y que ha vivido del momento ¿no te acuerdas de esas imágenes que había que estaba él con una camiseta roja súper joven y les están empujando que están ellos como de habitantes en Jodio y les están dando un meneo fíjate yo por eso además incluso hay gente como a Borja Semper que para muchos es el PP Pop y es muy despreciable y tal yo con Borja Semper me cuesta la vida yo no a mí no me cuesta la vida porque estaba ahí en las peores épocas Borja Semper ahora me dice que el futuro se escribe lo sé que lo sé si lo sé pero que digo que como yo tengo la marca de esa generación tienes eso en la retina y es verdad incluso le puedo decir tío ¿cómo dices esto? pero yo por ejemplo a Borja Semper nunca le diré oye que tú eres un porque resulta que Borja Semper llevaba la escolta cuando yo lo que llevaba era la bono transporte y él también ha dicho eso de Abascal que no le puedo decir nada a Abascal porque sabe lo que Abascal tenía que cargar a sus espaldas sí 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 efectivamente es así pero mira hay veces que me desalienta eso cuando miro para atrás y me da pena que no hayamos canalizado eso pero por otro lado digo seguimos ahí como nación seguimos ahí y la gente se vuelve a activar en cuanto puede y hace bien también a veces en mirar con recelo a los políticos y que se politice absolutamente todo y hay veces que dicen tío dejadme en paz con las elecciones la roja y los que sabemos de que va este sois lo peor pero hay mucha gente que dicen tío dejadme en paz que yo digo la roja y no es yo entiendo que hay mucha gente pero a estos también hay que decirles tíos es que saben que no os movilizáis es que saben que salvo en el último momento y a lo mejor ya llegáis tarde y que decís que todos son lo mismo y no todos son lo mismo y los malos lo que pasa es que son más pacientes y son más pesados y son que saben que vas a decir mira tío dejadme estoy harto lo que quieras que necesitas eso es que se piden o vale pues no sé cuánto oh mira no voy a votar o voy a votar ahora otro que ha dicho pero porque los malos son los que calientan el agua gradualmente y nosotros somos los que estamos en el cazo entonces bueno de a poquito mira fíjate lo que sí que tienen los nacionalistas por ejemplo catalanes es que ellos tenían vamos a ser independientes suja de ruta y mi objetivo es ese igual con que me tenga que ese que ahí voy en España el problema es que nosotros bueno y ahora que queremos y dice uno uy es que nosotros creemos que España no es una nación es una nación de naciones entonces como estamos divididos dicen estos tira ya hablaré yo ya me voy a regalar con este tira yo hasta ahí hasta ahí los talibán yo no se olvidará tampoco este detalle cuando Estados Unidos invade Afganistán después del 11S llega a Torabora y detiene a líderes talibán y tal lo meten a uno en Guantanamo y dice tenemos prisa vais a caer vais a caer porque vosotros no vais a tener vosotros estéis dispuestos a vivir en cuevas y a comer gato y a nosotros sí y vamos a matar a los nuestros y vamos a matar a los vuestros y vamos a poner una bomba en un supermercado y os vais a aburrir y vamos a pasar les pasa a los chinos los chinos están igual los rusos ah sí los rusos cuando hablan de la heroica unión soviética que le defiende todo al nazismo al nazismo la unión soviética sabes que hizo Stalin esto así trataba vamos carne de cacho ven que los maten que los maten porque voy a poner millones de muertos sobre la mesa que los maten mira el patriota de Stalin hijo de perra fue lo que hizo pues poner carne en la mesa entonces estos tienen una concepción o sea tienen una idea y de ahí no les apartas ojo hay que emularlos no pero hay que saber que las democracias tienen la virtud del disenso y de que cada uno puede ser y el punto débil de que es mucho más difícil convencer a la gente de que tienen una causa común sobre todo en las sociedades hiperliberalizadas donde cada uno puede realizarse de cualquier manera y entonces nos atomizamos y de repente nosotros tienen una causa mucho y aquí además vivimos en escenarios posreligiosos ves a alguien rezar y dices mira a veces ni siquiera te ríes dices fíjate esto es que es folclore o mira como la grecia clásica es un tío que reza y los otros dicen ah sí pues pues ios preparando los los malos tienen tienen más determinación muchas veces y como tengamos menos determinación y tienen valores porque puedes no estar de acuerdo ellos tienen valores creen creen son creyentes si tú no crees fíjate si tienen valores que enviar a su hijo a inmolarse para ellos es el orgullo si tú no crees necesitas una doble una relación doble de voluntad y la voluntad te va a fallar porque pero es normal es decir mira hubo un primer ministro israelí que se llamaba Judolmer que dijo estamos cansados de luchar joder como no van a estar cansados de luchar los israelíes que han hecho florecer el desierto han creado un país envidiable en muy poco tiempo y lo último que quieren es ponerse a pegar tiros con unos tipos que están en términos civilizacionales en mundos distintos tú crees que a un tío a un israelí le apetece estar en Gaza pegando tiros en vez de viviendo la vida pues resulta que salió Olmer diciendo estamos cansados ¿qué hicieron los palestinos? están cansados más atentados más si podéis llevar a un niño niños retrasados con en en mulas con bombas los lleváis porque le van a tener que pegar un tiro a ese niño vamos a animalizar a estos un poco porque se han llegado a un grado de civilización y bienestar que quieren disfrutar de la vida vamos a bajar desde ahí la el ejército israelí las niñas les encanta ir a hacer cosas en tiktok toma el 7 de octubre y ahora no te quieres defender tienes dos opciones o no te quieres defender o te vamos a aniquilar te vamos a pasar por encima pues entonces ahí o tienes una convicción que soporte eso o efectivamente ¿cómo voy a mandar a matar a alguien? ¿cómo voy a mandar a matar a mi hijo? si tú no tienes unos valores que te trascientan y esto es algo que tiene que procesar el hombre moderno porque nosotros decimos no, no lo más importante soy yo y yo me voy a jugar la vida ya no tienes creencia no tengo otra yo cualquier cosa antes de pues sí el otro sabe cualquier cosa pues vas a ser mi esclavo vas a ser mi esclavo y entonces ahí necesitamos una reconfiguración mental imagínate hay gente que te dice tío ¿yo qué quieres que haga? yo no tengo no creo soy una persona que incapacitada para creer ni en Dios ni en la patria vale pero que lo sepas lo vas a pasar mal porque hay un tío ahí enfrente que ese sí cree que cree cosas y que cree que puede pasarte por encima un policía como un policía no tenga sentido de tengo que dar la vida por un tío al que no conozco de nada o peor tú has sido militar ¿no Saúl? tú ibas a dar la vida por mí imagínate que nos caemos mal bueno pues te toca caer caer por mí no aceptas eso y es muy legítimo humanamente vale estar muerto antes de luchar estar muerto lo que vimos en el atentado famoso del cuchillo cuando uno de los que tú decías está el tipo ya arrodillado lo tienen ya para que le ve y el tipo esperó primero un cuchillazo eso tendría que bajarlo luego leyó el primero y el que tenía delante viendo como su compañero lo iban a decapitar delante de él esperó un segundo y ahí fue cuando le disparó eso es lo que tenemos en la cabeza incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad que el temor también de qué me van a decir desde arriba si por lo que sea yo a este tío me dicen que no es proporcionalidad la que aplico teo van gogh el cineasta el autor de sumisión que lo apuñala lo asesina a mohammed uyeri en pena calle le asesina no sé si lo sabes le asesina y le pone una nota en el pecho y le dice la siguiente es tú a jan girsial le asesina porque la película la sumisión es una película de denuncia de la situación de la mujer en la mesa un corto y a teo van gogh lo asesinan y esto habría que confirmarlo pero yo tengo leído que en el momento del asesinato teo van gogh dice podemos hablarlo y yo entiendo todos somos teo van gogh lo que te sale porque tú estás en una vida por moderna es tío que te pasa vamos a hablar que te están pegando te están apuñalando te están en el corazón y tú lo podemos hablar vale ya está lo podemos hablar ahí hay uno que no viene a hablar le vas a matar pues te va a matar exacto me gusta esto no la realidad es esta ¿qué hacemos? ¿contratamos a policías que sepan que tienen que matar a un tío que va a matar o mediadores culturales y con eso nos apañamos enseñamos a la gente a defenderse para no depender de la policía por si de hecho por si de repente un día la policía se convierte en la policía del régimen y te monta una campaña te hace una nacho canada motorizada pues oye si no que eres muy libre pero vas a morir o te vas a poner delante eres el cordero que lo sepas eres el cordero y no de Dios o a llevar armas porque se lo plantea algo hace tiempo te acuerdas que decía lo de las armas y se le echó todo el mundo y es que yo yo siempre en mis vídeos decía enseñad a vuestros hijos a defenderos pero es que ahora lo que te digo es no te vayas a defender ante un machete porque por más que hayas aprendido a hacer así con el maestro no sé qué es que te vayan con un machete ¿qué tengo que llevar yo si tú vienes a mi casa Pepe Lomas ¿qué tengo que hacer yo con un tipo que me aparece y que el tipo tiene codificado el tema de recargar y por eso entra municiona porque no le sale y además ahí sí te piden además evaluaciones que si le cuesta hacerlas a un profesional cuando tu vida está en riego cuando no el otro es joder igualmente mañana si no y si ve que me va a convertir ya en su esclavo exacto ¿qué hago a este? entonces estoy condenado a al santaje como el niño me mata y ha venido a mi casa con la motosierra lo mismo me mata ¿qué quieres? ese cálculo se le puede pedir a gente le tiraste por la espalda y tal que el fiscal le decía ya pero usted quería salvar su vida o su casa iba por ahí la pregunta es como ¿qué me quieres hacer entender? que si es por mi casa es menos legítimo y yo entiendo lo que quiere decir el fiscal pero dices tío pero tío dices oye estamos hablando de un tío que ha entrado a un señor de 83 años que le explicó lo que representaba su casa le dijo ¿sabes por qué? porque mi casa representa esto en toda mi vida lo que he trabajado para tener esto y le dio sopas con ondas de pelomas al fiscal es tremendo y eso que es es un caso que no he escapé te lo digo en serio no he no he seguido pero este tipo de cosas la de la indefensión y lo de que tú subcontrates tu seguridad y que la dejes en manos de otros siempre mira como lo aprendieron los judíos de verdad él es nunca más voy a depender de los demás nunca más es ese si tengo que contar con vosotros cuento si no lo voy a hacer igual porque nunca más me pongo en vuestras manos porque siempre voy a estar en las mías no les enseñas madre mía lo que te viene pues Mario muchísimas gracias ha sido un placer gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.